Ay, ¿quién me mandó a pararte bolas? ¿Quién me mandó a meterme en tu vida? ¿Cuántas veces te dije que no te quería? Yo te colgaba, tú llamabas e insistías Ay, ¿qué me ilusionaste? En poco tiempo me enamoraste Y yo que andaba tan juiciosito Toda la fuerza de tu amor he recibido Ahora me pagas con el peor de los castigos Y tú te marichaste Poco a poco el tiempo me sabrá decir Si me convenía estar junto a ti No manejo angustias porque estoy feliz Si al final de cuentas Ay, nadie pierde aquí Enamórate de alguien Ay, que no sea de pueblo Que tenga dinero Y que hable inglés No quisiera molestarte Y si me estoy muriendo No metas tus manos Que yo moriré Y ya ni pa' qué te busco Y ya ni pa' qué te nombro Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Y yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo ¡Sobron! 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 ¡Tapadilla! Ay, yo sé que un clavo saca otro clavo Santo remedio para mis males Ahora comprendo por qué no te da guayado Si tienes todo para seguir disfrutando Ahí conquistando amores Somos tú y yo, agua y aceite Aquí nunca se dieron las cosas Fue muy poquito todo lo que conciliamos En tu balanza siempre me encontraba abajo Ahí, si yo perdí el tiempo Vete, vete lejos, ay muy lejos de aquí Muy lejos de ti Y jamás preguntes qué será de mí Llamas con pretextos para saber de mí Para saber de mí No te agarra ilusa Ay, yo no vuelvo a ti Enamorarte de alguien Ay, que no sea del pueblo Que tenga dinero Y que hable inglés No quisiera molestarte Y si me estoy muriendo No metas tus manos que yo moriré Y ya ni pa' qué te busco Y ya ni pa' qué te nombro Ay, yo sé muy bien que te gusto Ay, pero dejame solo Yo sé muy bien que te gusto Ay, pero dejame solo Y ya ni pa' qué te busco Y ya pa' qué te nombro Y ya ni pa' qué te nombro Ay, mi amor Y es que no te voy a buscar Pero por seguro ¡Sí! ¡Ay! Gracias por ver el video.